Y con música, asados, folclor y tradiciones chilenas, los habitantes de Pichilemu dan inicio a la temporada de vacaciones de verano en la comuna. Además del surf, que obviamente los caracteriza, esperan a los turistas con artesanía y una ruta desconocida. No son los rezagados de fiestas patrias ni están celebrando el 18 chicos, son los habitantes de Pichilemu que con entusiasmo y reviviendo las tradiciones chilenas dan el vamos a la temporada estival con la fiesta de San Andrés. Este tremendo fiesta aquí, un asado con toda la gente, con todos los guasos, para partir hacia Ciruelo. Y los reunimos acá y la verdad que lo pasamos muy bien. La celebración que conmemora San Andrés, el patrono de los salitreros, comenzó con un tradicional asado al palo, música y baile folclóricos que los habitantes de Pichilemu disfrutaron durante el día, para posteriormente dar paso a una cabalgata que contó con más de 300 jinetes. Una muestra de que Pichilemu no solamente es mar, no solamente es surf, no solamente es playa, sino que también es tradición religiosa, es tradición turística, son fiestas costumbristas. Esta actividad da a conocer poblados desconocidos de Pichilemu que ofrecen bondades gastronómicas y culturales aparte del surf. Es el caso del poblado de Ciruelos hasta donde llegaron los jinetes después de tres horas de cabalgata. El segundo año que la repito, y es para mí que yo soy un nacido de Pichilemu, no en este sector, es espectacular. Ya instalados en el pueblo de Ciruelos terminaron la procesión con una misa y un show que hizo bailar al ritmo de las rancheras a los jinetes y a los vecinos. Quienes quieran visitar Pichilemu este verano, además del surf, podrán encontrar alternativas más familiares, donde niños y adultos podrán disfrutar de complejos que cuentan con cabañas, canchas, piscinas y juegos inflables, entre otras atracciones. La piscina está muy rica, el tobogán es perfectamente con su agua limpia y todo. Me gusta bien, me gusta la piscina, el tobogán. Maravilloso para poder recuperar energía durante el año y pasar, disfrutar con los niños acá. Además de sol, playa y piscina, los turistas podrán disfrutar de entornos que rescatan la artesanía y tradición chilena. El pueblo Pañuel, ubicado a 17 kilómetros de Pichilemu, es el epicentro de la artesanía en Arcilla. Caminos donde además puede apreciar los sañosos molinos de agua.